Llevan los paredes medias, las oscuras de hoy día, Llevan los paredes medias, para que los vistos digan que gorda tiene la pierna. Arrimate, pichonami, que yo no puedo vivir sin ti, vivir sin ti no puedo más, a mi pichonami arrimar. Llevan los paredes medias, para que los vistos digan que gorda tiene la pierna. Llevan los paredes medias, para que los vistos digan que gorda tiene la pierna. Llevan los paredes medias, para que los vistos digan que gorda tiene la pierna. Llevan los paredes medias, para que los vistos digan que gorda tiene la pierna. Llevan los paredes medias, para que los vistos digan que gorda tiene la pierna. Llevan los paredes medias, para que los vistos digan que gorda tiene la pierna. Llevan los paredes medias, para que los vistos digan que gorda tiene la pierna. Llevan los paredes medias, para que los vistos digan que gorda tiene la pierna. Llevan los paredes medias, para que los vistos digan que gorda tiene la pierna. Llevan los paredes medias, para que los vistos digan que gorda tiene la pierna. Llevan los paredes medias, para que los vistos digan que gorda tiene la pierna. Llevan los paredes medias, para que los vistos digan que gorda tiene la pierna. Llevan los paredes medias, para que los vistos digan que gorda tiene la pierna. ¡Gracias!